Chicos bellos, hoy les dejo la receta de unos deliciosos relámpagos o eclairs que preparé con mi profesor, el chef Héctor Ibarra, que es un capo de capos y aquí les dejo todos los detalles y les voy contando más. Empezamos preparando la choux y aquí les muestro todos los ingredientes que van a utilizar para que le puedan tomar un pantallazo y tal vez practicarlo en casa. Y el procedimiento fue el siguiente, súper importante pesar los ingredientes y vamos a poner a hervir agua, leche, mantequilla, sal y azúcar. La vamos a retirar una vez que hierva y vamos a verter la harina cernida de golpe chicos, esto es importante. Vamos a amasar bien bien con la espátula con mucha fuerza y lo secamos al fuego, así se llama este procedimiento, hasta que nos quede como si fuera una especie de takutaku. Una vez que quede así, la masa ya está lista. Luego vamos a batir los huevitos porque como nos pide 200 gramos de huevos y no sabemos exactamente qué cantidad de yemas y claras, vamos a batirlos y colarlos y ahí pesamos la cantidad necesaria. Integramos los huevos con la masa que ya teníamos lista en una batidora, movemos con la paleta hasta que nos quede esta forma de B que pueden ver. Ahí es que está totalmente lista para hornear. Colocamos papel film y lo vamos a reservar a un lado. Reservamos nuestra masita y ahora vamos a preparar la crema pastelera que nos servirá de relleno de estos famosos relámpagos que siempre veíamos en las pastelerías de casita. Ok, íbamos a tomar un lonchecito y ahí les dejo los ingredientes para que les puedan tomar un pantallazo. Vamos a batir bien las yemas con la mitad del azúcar. Este proceso se llama blanquear las yemas. Y luego vamos a agregar la maicena y vamos a batir muy bien también. En una cacerola vamos a poner a hervir la leche con vainilla. Pueden usar una ramita de canela como en este caso o ralladura de naranja. Depende la tonalidad o sabor que le quieran dar a su crema pastelera. Yo utilicé canela. Una vez que la leche rompe en hervor vamos a echar la mitad de la leche al recipiente donde tenemos las yemas blanqueadas. Y luego regresamos esta mezcla a la cacerola y seguimos batiendo con ayuda de nuestro batidor globo hasta que tome textura de crema pastelera. Este batido o movimiento deberá ser por unos dos minutos aproximadamente sin parar. Y miren que deliciosa que se ve esa crema pastelera que nos va a servir para el relleno de nuestros relámpagos. La vamos a colocar en papel film bien estiradita y se va a ir al frío. Luego con ayuda de una manga vamos a ir formando nuestros relámpagos. En un pad de silicona le vamos a dar forma a estos relámpagos. Esta es la misma masita que vamos a utilizar para hacer los profiteroles. Miren que hermosos les quedaron a mi profe. Yo estaba haciéndolos por primera vez. Así que miren, no me quedó tan mal para hacer la primera vez. Él me felicitó, me dijo que estaba muy bien, que tenía buen pulso. Así que ahí vamos con todas las ganas. La verdad que quedaron deliciosos. Siempre pónganlos así en esa forma diagonal y usando espacios para que pueda entrar el calor alrededor de todos nuestros relámpagos y hornearse de manera pareja. No le tenía nadita de fe, la verdad, a mi hornito que es de los años antes de Cristo. Para serles sincera que me servía solamente para guardar mis ollas, pero quedó muy bien. Ahora vamos a hacer la ganache. Para esto vamos a calentar la crema de leche junto con la glucosa hasta que hierva. Una vez que hierva la vamos a retirar y la vamos a echar de a pocos sobre nuestro chocolate. Y con la ayuda de un mixer vamos a batir y generar esta emulsión. Así como si fuera una mayonesa, eso es lo que necesitamos generar. Y miren qué deliciosos que nos quedaron nuestros relámpagos. Los voy a rellenar con la ayuda de una manga, haciéndole dos huequitos, uno a cada extremo. Luego le ponemos el ganache encima como una capita. Lo pueden poner en la totalidad. Yo solo se los puse en la parte superior. O podrían también bañarlos como con líneas nada más de ganache a su gusto. Luego de eso los vamos a mandar al frío y no saben lo deliciosos que estaban. Mis chicos, estaban encantados. Encantados.